y le paguen el ají a las fuerzas estatales de uno y otro lado contrabandeando, sino que queremos que pasen por el puente nosotros abrimos la frontera ojo la frontera abierta podría ser una posibilidad de prosperidad pero al cabo de un mes por allí solo han pasado dos y medio millones de dólares en productos para aquí y para allá y el resto de los productos por donde está pasando o sea abrimos el puente, nos dimos la pena, corrimos el costo político y la economía sigue pasando por la trocha porque allí uniformados funcionarios de allá y de acá están cobrando la comisión y así vamos a construir la paz así vamos a construir la prosperidad señor ministro del comercio esas trochas se cierran porque se cierran aquí vamos es a otro camino no que a unos vivos de aquí y de allá se le llenen los bolsillos y se enriquezcan aquí vamos es al camino a que el pueblo trabajador pueda tener un buen ingreso a partir de que crezcan las industrias de aquí y de allá de que nuestra gente pueda hacer bocadillo como en campaña dormía ya en una de sus fincas paneleras y que esa panela y esa guayaba y ese bocadillo y esas confecciones y esos camisas y pantalones puedan fluir legalmente y enriquecer sí al pueblo pero no al vivo no abrimos ese puente para que los vivos en las trochas se enriquezcan así que vamos a hacer cambios de este lado y voy a solicitar cambios de ese lado ah que va a hablar con Maduro pues sí tocó hablar con Maduro porque esta frontera es para la gente no para las mafias y siendo de la gente esta frontera estoy convencido de que el norte de Santander tiene una perspectiva productiva en sus campos y en sus ciudades y que si a esa perspectiva productiva le juntamos el conocimiento la ampliación de estas universidades en lograr que la frontera no sea simplemente un paso de comerciantes sino sea además un paso del conocimiento entonces aquí tendremos prosperidad aquí derrotaremos la pobreza aquí derrotaremos la desilusión así que nos toca ponernos las pilas yo he invitado al presidente del país vecino que reingrese su país al sistema interamericano de derechos humanos le he dicho mire yo soy presidente porque el sistema interamericano de derechos humanos me defendió porque de lo contrario aquí el fascismo me hubiera quitado mis derechos políticos me había ya inhabilitado por 15 años es decir ya viejito podría ver si la gente joven me volvía presidente todavía digo que soy relativamente joven pero cada vez digo menos esa frase aquí se quiso cercenar la posibilidad de que alternativas políticas pudieran ser gobierno aquí encarcelaron como encarcelan aún hoy a los jóvenes por protestar aquí acabaron un partido político a partir del asesinato y el homicidio aquí nos llenaron de fosas comunes aquí intentaron que la mejor perspectiva que se había podido construir para cambiar a colombia representada por mi nombre y por mi persona no pudiera siquiera llegar a las elecciones y unos jueces unos magistrados surgidos de un tratado internacional que colombia firmó en 1972 el sistema interamericano de derechos humanos la comisión y la corte interamericana de derechos humanos una en Washington otra en San José de Costa Rica vinieron a defender los derechos humanos que por todos lados se quebraban para millones de colombianos y defendieron mi derecho a la participación política y por eso y gracias al pueblo soy presidente pues yo le digo en solicitud respetuosa al vecino país fortalezcamos el sistema interamericano de derechos humanos para que no haya persecución política en América del Sur para que la democracia se pueda profundizar para que la libertad sea el sinónimo del cambio político para que las diversas expresiones de Sudamérica se puedan encontrar se puedan integrar para bien no de los vivos que se llenan los bolsillos de billete a través de la corrupción sino para la gente del pueblo para la gente que trabaja para la gente que estudia para la mujer para la juventud esta solicitud que hemos hecho esperamos respuesta creemos que lo que mejor puede suceder no es como la frontera se calienta bajo las voces de la guerra sino como la frontera se pacifica bajo las voces de la diplomacia como allá en Venezuela pueden solucionar sus problemas en su propia diversidad política con autodeterminación como sugiero yo se podría discutir después de los conflictos el tránsito de Venezuela hacia ser un país no petrolero porque este cambio climático para todos nos trae el mismo mensaje tenemos que transitar hacia economías limpias que generen vida no que genere el muerto y eso allá y acá es una orden y allá debería ser materia de discusión entre unos y otros y aquí también debe ser materia de discusión entre la sociedad colombiana de manera libre democrática y pacífica yo creo que es hora de hablar de que esta frontera no sea simplemente un puente abierto sino que sea una ilusión y una posibilidad real y a ese diálogo invito a todo el pueblo del norte de Santander a como las posibilidades que tenemos nuestras tierras nuestra selva nuestra biodiversidad nuestras culturas humanas nuestro conocimiento puedan ser las palancas fundamentales para construir una sociedad próspera y democrática en el norte de Santander una sociedad sin miedo una sociedad libre ese es el mensaje del gobierno del cambio ahora ustedes procederán en las mesas a trabajar esperaremos conclusiones las elecciones ya son el pasado aquí el presidente de la república gobierna para todas y para todos tanto los que votaron por mí como los que no votaron por mí yo quiero que construyamos el cambio en concreto en las posibilidades del norte de Santander tanto en el trabajo como en el conocimiento las posibilidades de toda Colombia para convertirse en realidad de manera inocultable tajante contundente en una potencia mundial de la vida gracias muy amables gracias